buenas buenas amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal que ustedes saben que ya no puedo subir tanto como antes y gracias por seguir apoyándome y gracias también vamos a darle la buena escritura que se exportó para darme este espacio hoy en la tarde para poder grabar ya dentro de poco la semana que viene si Dios quiere me puedo mudar y seguir haciendo más vídeos más rápido y bueno en internet obviamente bueno hoy vamos a ver unas nuevas impresiones de la demo de resi 97 la jugué hoy un poquito y me pareció que estaba bastante bueno, la agarramos un zombie una nueva área no jugué todo, no jugué mucho porque en realidad me iban a grabar y pegué para que me puedan dejar grabar como ven ahí atrás los muñequitos siempre van a ver que van rotando los muñequitos bueno vamos a ir arrancando si vamos a ir hablando de todo lo que es el mundo de Resident Evil y también aprovecho para pedir disculpas porque no puedo terminar en el capítulo 11 si no me equivoco Resident Evil, Resident Evil 2 y no pude seguir la serie, está grabado, está todo ya pero no lo puedo subir, si bien a la data pude terminar en D&D y tampoco puedo seguir el Final Fantasy 1 bueno gente vamos a ver si está todo bien arranco esto ya lo vimos en el canal esto lo vi en un trailer me parece que cambió un poquito el gráfico de las animadas y la iluminación yo le voy a subir todo lo que da ya esta parte de la cocina se está haciendo bastante famosa ya esta parte ¿no? el 27 de enero 2017 ya va a estar la venta es un juego muy criticado mira ves muy bien aclamado a mi por el el sueño que va a hacer un Aula a la kilo Resident Evil genial pero la verdad me gustó mucho el cambio mucho 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 es porque todo lo que venia que había de cambiar recién el 4 a lo que es actualmente la verdad por atrás un momento la típica entrada ya la reconocemos ya me quedé a subir un par de videitos la pide que lo compré a abrir 4 me acuerdo la de la casa vamos a abrir aca hace poco me compré el OBLAST y la verdad que joderás a OBLAST me gustaría subir el canal la verdad yo no puedo subir ni una serie ni una foto también también recién el cero me gustaría subir pero no doy bueno aca esta el nuevo lugar antes estaba cerrado osea siempre estuvo cerrada esta puerta pero aca no había nada esta actualizada y pusieron toda esta especie de barro un poco vacillado que es mi ejemplo y estaba cerrado y ahora la abrí me baño no hay agua parece que puede encajar algo estamos en una especie de baño baño llena de sangre como siempre creo que la particularidad que no me gusta de este día es que no se puede cerrar las puertas las puertas no se cierran se cierran solas y luego para acá y luego para acá cerrado ya cerrado también esto es todo del nuevo lugar también agregaron esto el de uno va a prepararse y pico corto con los muñecos así nos vamos a ver esto es igual esta cadena lo que ves si ya hace poquito ya lo comimos vamos a volar aca rápido vamos a ver todo rápido es vamos a volver aca vamos a volver aca arriba pero la verdad que no vale la pena suelito arriba vamos a agarrar una munición vale la pena vale vale vamos a poner el video que parece que este recién ahí se va a encarar a eso que el protagonista va encontrando el video creo que de sus amigos o no pero creo que más de muchos de sus amigos y vas a tener que jugar con con sus amigos como vamos a jugar ahora es una buena onda esta buena la movida esa que llame al video y de repente manejaste a a los protagonistas del video este este me quedo muy bien por hijo de mi por hijo de mi por acá se dice que hay un fantasma por acá pero yo nunca lo pude ver Con el Aula de la verdad me cae todo eh, con el Aula 2 también, la misma que el Aula 2 que jugué también me cae todo, me engancha aca que onda, pero miren esta buena la nueva onda que le creen nada recién, esta buena la nueva onda que le creen nada, bueno ya el 4 estuvo bueno pero, una pasada de acciones, el 5 y el 6 hasta que ni hablan, a mi me gustan, me gustan pero no se paga la para mi, y la verdad que en el Aula 1 y 2 le dieron un aire fresco a la serie no, esta aparte ya la conocemos, pero no queda otra que no se paga la que se paga que tomé ese viaje, juguélo de nuevo, morí, morí, el monstruo que me apareció, me mató y ahí dejé de jugar, así que, ahora vamos a ver el arma, vamos a ver un par de cosas vamos a ver un par de cosas立as, vamos a ver el arma, vamos a ver el arma, vamos a ver el arma, vamos a ver y esto es el arma que comece, como dice Ramón, no queda esta buena la nueva tomaévita que se picara la Está abriendo Suba para la delacha Me agachan esta parece a Anthony Que mamá este equipo loco Suba para la delacha Otra parte típica no? Ya la aguanto, algunas mesas la ha pasado ya desde que salio eh? Los forros te ponen para que lo puedas comprar Falta dos meses todavía Este juego me lo voy a comprar en físico Trata de tener todo en físico Con la racing 9 La racing 5 El 6 la racing 1 La racing 2 el player 4 y la racing collection dale papá, metete ahí adentro, dale, ya sabemos, dale, toma por culo, toma por culo tu hermana, metete, dale, dale dale, dale dale, 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 no sabe el calor que hace, no sabe el calor que hace, que muy orca gente, no tengo ni idea, no se La otra gas, oh. Creio que hay que ponerle. Es hora de salir, voy a ir. Elta el red, pues. Así que va a ser todo el juego de videos que Chao mira y después tiene que vivir seguramente lo que pasó en ese momento, te lo dijeron todo, ya mira la verdad, primero las voy a cambiar mi cosa, bueno, vamos a agarrar la llave, que no la vamos a usar, la había abierto la había abierto, curiosamente después aparece la llave porque cuando vamos a estar acá que no estaba y ahora esta, vamos a ver el juego, o vamos a agarrar ya, vamos a agarrar ya, esto es nuevo mira, ahora se puede posicionar el poquito a cubrirse, se escucha eh, mi suena hablando, o mi hijo, que estoy en la casa común, bueno en la casa común no, hay gente ahí que tiene que cerrar una pieza de un calor, infernal gente, infernal, de verdad, vamos de arriba, este también es un lugar nuevo, esta nueva no, pero esta acá es un nuevo lugar de actualización, Kruki, esta fue la ultima actualización que jugué, acá aparece la mano, 5 invitados asesinados, perdón, nada que señale el lugar de defensar que es muy rápido, vamos a romper acá, Kruki, Kruki, ya es difícil viste, tener hijo, y su vida y es increíble, no, agarramos la llave del sótano, y agarramos mas municiones, no tenemos un arma todavía, vamos de acá, no agarramos la foto, no agarramos nada, a mi que el juego esta mas oscuro, que antes, se ve mucho menos, vamos agarramos el dedo para combinar el pedo, combinamos y quedo esto, vamos a agarrar, se la mete bien en el horquito, ahora si, vamos a abrir acá, y ahí empieza todo de nuevo, no, y recién ahora vamos a empezar a ver cosas nuevas, vamos a bajar el sótano, se ve una garompa encima de la luz prendida, por si no ustedes no me veían una mi, la mierda, no me veían una mi, entonces yo también veo menos, ustedes me pueden ver, da bastante esturio, no me acuerdo, bastante esturio, no? vamos... ah O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o, o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Le fue un cerrado con el maúster. Porrro, guatotispele fue. ¡Clámonos dalfan! Este me mata, tío. Y yo jugué más o menos a 10 Pero que no me mate Ok, metí la mano a ver No sabía como la metí Estaba viendo si fue una planta, algo que era una planta Un pendiente naval Vamos a hacer la muerte Si muero acabo el video, eh Bueno, siento si esto es lo que quería mostrar No sé que va a pasar Sabe de ático Sabe de ático Corre, corre, corre Corre, corre Tengo una llave ática Agárrate con la llave, con la llave Bien, este nuevo, bien Diecho mien, diecho mien estoy Nooo Nooo Estoy infectando, loco Estamos con tus municiones Alto fuego, gente, eh Nooo Nooo Es esta, es esta la llave Es esta, es esta la llave Vamos para acá Ohhhhh Ohhhhh ¿Qué pasa? Estás pirando como loco Muy buena, muy buena ¡Chao! ¡Quién era infectado! ¡Paaaa! 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 Bueno... Esto fue todo, ¿no? La verdad que estuvo muy bueno, hicimos el final infectado. ¿Eh? No estoy bien de compartir el video, de suscribir. La verdad que yo espero mucho, mucho, mucho a este Resident Evil. Espero tener la plata. Espero tener la casa. Espero poder tener lugar para poder jugar este juego, ¿sí? Esto me hace muy bien. Ustedes saben que me hace muy bien compartir todo esto con ustedes. ¿Eh? Que me dieron este... En serio, aquí este poquito lugar de espacio para poder hacer esto. Eso ya me tengo que ir. Tengo que ir también acá. Pero donde está más o menos. Así que me estoy tranquilo en la casa de la novia de mi... ...suegro. Mira, tiene mi suegro. Bueno, chicos. Muchísimas gracias. No se olviden por favor de compartir y suscribirse. No se te suscribieron. Hasta la próxima, chicos. Eh? No sé cuándo lo voy a ver. Pero tengo que subir... Seguramente trataré de subir en la semana. Poder hacer lo posible para venir acá. Para poder subir un capítulo más de Resident Evil Revelations 2. Hasta la próxima, gente. Chao, chao.